Bienvenidos a esta conferencia de Médico Internacional. Hola, soy Andrea Steinke. Yo vivo en Berlín y estuve un tiempo en Haití, en misiones de mantenimiento de la paz. Naturalmente que esta tarde es muy poco tiempo para tratar todo el tema de Haití y tampoco voy a quitarle el tiempo a nuestros oradores. Se pueden leer cualquier artículo en un periódico alemán y ustedes sabrán cómo piensa la sociedad. El tema de esta conferencia es la reconstrucción y Haití ha tenido que reconstruirse tantas veces durante su historia. Cuando llegaron los colonizadores y establecieron 300 años de esclavitud, luego la revolución haitiana. Cuando comenzó, se fundó la República de Haití con 1804, donde se garantizaron los primeros derechos humanos a todo el mundo. Y después de una guerra revolucionaria, el país tuvo que ser reconstruido. Gran parte de la isla estaba destruida y la República de Haití, desde el punto de vista económico y político, estaba aislada. Una situación parecida a la que tenemos ahora. Jean-Claude Duvalier en los años 90 tuvo que abandonar el país y también Haití tuvo que ser reconstruida desde 2010, después del terremoto. Que fue un desastre en la historia contemporánea de Haití. Les estoy dando este contexto para explicar que en más de una ocasión Haití ha tenido que pasar por un proceso de reconstrucción y los haitianos han tenido que reconstruirse. Son expertos de la reconstrucción, no porque lo quieren, sino porque les ha tocado. Cuando empezamos a hablar de esta conferencia, los eventos en Haití se han acelerado. El presidente electo, Someone Wish, ha finalizado y no quiere abandonar su cargo. Una situación que es interpretada de manera diferente por diferentes actores. Las organizaciones de la sociedad civil en Haití, el Tribunal Supremo, la Iglesia Católica de Haití, le está exigiendo que abandone el cargo. Y las Naciones Unidas y los Estados Unidos le están apoyando. Así que vamos a tratar estos últimos acontecimientos en Haití con Cana, uno de los oradores, para que ellos expresen sus opiniones y su experiencia en cuanto a Haití. Y para debatir este tema, contamos hoy con la presencia de Nixon Bumba, Mark Schuller y Katia Maurer. Les voy a presentar, cuando les toque, vamos a empezar con Nixon Bumba. Nixon Bumba es un activista de los derechos humanos de Haití, periodista, miembro de diferentes movimientos sociales, sobre todo de movimiento colectivo de minería en Haití. Intenta concientizar a las personas sobre sus derechos. Ha estado en Yale y ha estudiado también cuestiones de género y sexualidad en el contexto de la ayuda humanitaria. También quiero darte a ti, Nixon, una cordial bienvenida. ¿Nos puedes actualizar sobre la situación en Haití? Bueno, hola primero. Muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos. Andrea dice que se siente honrada tenernos a nosotros como invitados. Yo me siento honrado poder participar en esta conferencia que se ha tomado como tema la reconstrucción del mundo. En primer lugar, me gustaría decir que desde hace mucho tiempo nos preguntamos si no sería necesario reconstruir este mundo, crearlo nuevo. Decimos que hay que cambiar el sistema, pero nuestra realidad de hoy se demuestra, está claro que el sistema está en contra de la existencia de nuestra pequeña isla con solo 11 millones. Y que ha vivido diferentes fases en la historia de la historia de la historia de la esclavitud, de dominio del ejército. Y este sistema hay que cambiarlo. Nos están denegando los derechos humanos más simples. En la situación actual, llevamos ahora ya tres años viviendo con los escándalos de la corrupción. Sabemos que la corrupción son parte de las raíces históricas de nuestro país. Y con los últimos encontrecimientos del 2018 han demostrado lo fuerte que es la corrupción. Gran parte de la población está a favor de este cambio, de cambiar la sociedad, de cambiar el dominio en nuestra sociedad, en nuestro país, y que finalmente se respeten los derechos humanos. Como en tiempos de la colonia nos están explotando, no tenemos el derecho de autodeterminación, hemos alcanzado el ideal que habíamos establecido durante la revolución de autodeterminación y vida libre. Actualmente existe un movimiento social fuerte que es capaz de poner en tela de juicio las estructuras estatales. Estructuras estatales que se han establecido sin el beneplácito de la sociedad haitiana. Tenemos raíces culturales, pero también un modelo económico propio. Y la población lamentablemente no puede aprovechar los frutos de la economía del país. Este movimiento social ha establecido contactos a nivel internacional y ha establecido las relaciones de poder y las relaciones de sociedad de manera cuestionable. Este movimiento ha ganado cada vez más fuerza. Hemos podido movilizar a más de cuatro millones en el país. Se han celebrado manifestaciones con más de un millón de participantes. Y tenemos más y más oportunidades donde la población asume el poder. Y hay diferentes exigencia, pero sobre todo exigencia de justicia social, justicia social histórica. La población rural, las mujeres, intentan sobrevivir en la economía que les ha tocado vivir. En los últimos tres años, las diferencias entre las diferentes capas sociales se han hecho notar cada vez más. Pero, por otro lado, también queremos alcanzar transparencia para finalizar con la corrupción y realmente conseguir que las personas culpables paguen por ello. Sabemos que la ayuda internacional lleva a dependencias. Se han dado muchos fondos, pero estos fondos nunca llegaron a manos de las personas que realmente lo necesitan. Aquí existe mucha corrupción y la población está exigiendo que los responsables a nivel de gobierno realmente rindan cuentas. En el año 2020, más de 350 personas fueron asesinadas durante revueltas y hubo una fuerte represión. Lo cual hizo que en las barriadas se formaran más y más bandas que luchan las unas contra las otras, que debilitan el país y que tienen naturalmente también un impacto sobre la vida cotidiana de las personas. Se ha dicho que hay que dividir los poderes para que haya un control del poder, pero este control actualmente no existe y no tenemos la posibilidad de cumplir con las exigencias del pueblo. Queremos que se luche contra la corrupción, queremos que los que han robado las arcas públicas paguen por ello y que cambie el sistema. Quiere decir que aún queda mucho por hacer, mucho para cambiar este sistema. Esta es nuestra gran esperanza, cambiar el sistema. Estas raíces históricas del colonialismo, hay que cortarlas, hay que cortarlo de raíz. Siempre han estado ahí por la representación de los países occidentales y también algunos países latinoamericanos. Queremos tener un futuro social, queremos que los derechos básicos se respeten. Hoy, en Haití, la sociedad media, la clase media, tiene que construir la sociedad, por así decirlo. No hay nexos entre las diferentes capas sociales, entre los grupos de la población. Cada grupo de la sociedad está muy apartado, distanciado de los otros grupos. Va a ser muy difícil hacer frente a todos estos desafíos y cómo alcanzar nuestro ideal de la autodeterminación, de poder autoproducir para satisfacer nuestras necesidades sin que nos exploten y sin que tengamos que trabajar para personas con las que no tenemos ninguna relación. La comunidad internacional de estados o de pueblos, que no existe realmente, porque no existe una comunidad a nivel internacional. Solo existe la comunidad de los poderosos, que nos exigen, que nos dictan cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, que seamos mano de obra barata, que vendamos plátanos baratos a Alemania. Y disculpe por utilizar ahora este símil y me disculpo ante mis compañeros alemanes. Es solamente un ejemplo. Es una lógica colonial, patriarcal. Y el racismo también es un enorme problema. Se nos trata con racismo. Y esto es algo que no vamos a aceptar más por parte de la comunidad internacional. Exigimos que se nos respete. Esto es una cuestión humanitaria. Exigimos que se nos libere para poder tener la vida como nosotros la queremos tener. Con esto les quería dar una breve sinopsis sobre la situación actual en Haití. Actualmente estamos en modo de interrupción de la democracia, porque no tenemos presidente. Uno ha sido elegido, pero no puede asumir el cargo. Existe una exigencia legítima de que el antiguo presidente se vaya y haga sitio para el nuevo. Pero hay voces en la comunidad internacional que dicen que esto es un conflicto entre diferentes grupos políticos. Pero es mucho más que eso. Es un tema de convivencia y cómo la sociedad se quiere configurar. En los últimos cuatro meses prácticamente diariamente se han realizado secuestros. Esto es algo que ocurre cada día. Y para las personas en Haití esto es una pesadilla. La gente desaparece, la gente es encarcelada. Como digo, hay bandas en todas partes, bandas de delincuentes. Hay una banda que se llama Genève que tiene aterrorizada a todo el mundo y que se manifiesta y asesina a policías que, por otro lado, también son responsables de masacres. Este es el contexto en el que nos movemos. Este es el contexto del que yo parto. Yo me temo que todos estos problemas no se van a poder resolver en la vida que me queda. Pero no perdemos la esperanza. Estamos viviendo y reviviendo la situación del pasado. El sistema legal y jurídico es completamente corrupto. La policía es prácticamente como una unidad de paramilitares que ejecuta y lleva a cabo medidas ilegítimas. Y no ayuda a la población a la que debería proteger. Es una situación altamente difícil, una situación difícil de llevar para las personas, sobre todo para la gente más simple, la que trabaja en los mercados. Esta gente se ve aterrorizada por las bandas, bandas que actúan de manera casi militar o terrorista. Les agradezco su atención, les agradezco su solidaridad, su solidaridad. Necesitamos esta solidaridad para dar a conocer la situación de Haití. Y no solamente darla a conocer, sino también recalcar que tenemos la exigencia y la reivindicación de cambiar este sistema. Un sistema que nos está enfermando. Y no solamente en Haití, sino un sistema que también en Alemania, Francia, Estados Unidos, afecta. Gracias por habernos explicado cuál es la situación de Haití actualmente. En primer lugar, te quiero decir que sigue pidiendo también participación internacional y no te preocupes por haber mencionado a los alemanes y sus plátanos. Aparte de las actividades que realizas en los movimientos sociales, también trabajas para ONGs internacionales. ¿Crees que hay alguna manera de aunar fuerzas para reformar el sistema desde esta postura, desde este punto de vista? El hecho de que yo esté aquí hoy participando en esta conferencia ya demuestra que somos capaces de cooperar y que no estamos solos. El contexto de la conferencia recuerda que es necesario alcanzar un cambio de paradigmas, cambiar el sistema. Y nosotros no nos sentimos aislados si podemos estar conectados con ustedes en redes. De nada sirve actuar aisladamente como haitiano, como alemán o como organización. Tenemos que cooperar. Es lo que toca actualmente. Sí, es verdad que yo trabajo para una ONG y cuando comencé a trabajar para ella, pues era una contradicción un poco a mi vida. O representaba una contradicción. La ONG contribuye a despolitizar las relaciones sociales y poner a los haitianos en el centro de su propia vida y de su organización de sociedad. Esta ONG nos transmite el mensaje de que nosotros tenemos que prácticamente ser el gobierno. no necesitamos gobiernos paranacionales. Pero, por otro lado, tenemos que ser capaces también de delegar funciones. Y si esto lo hacemos, esto llevará a una despolitización de las relaciones y crear una relación de poder como respuesta a los problemas políticos de este país. Cuando yo participé, que fueron tres meses, quería hacer algo nuevo, algo diferente, cuando empecé a trabajar ahí, me di cuenta de que sí era capaz de cambiar algo, de que se pueden apoyar los movimientos sociales. Y si yo quiero cooperar en este tipo de organización, pues naturalmente siempre tiene que ser con el fin de ayudar a mi país. Yo aprendí mucho trabajando con esta ONG. Fue una experiencia enriquecedora. Supongo que esto se aplica a cualquier ONG. Es importante que este trabajo esté siempre conectado en red, que se amplíe. Para mí es un privilegio recibir apoyo para proyectos o ayuda para aprender cómo apoyar iniciativas del pueblo, pequeñas iniciativas que se desprenden de pequeñas comunidades. Esto es algo que aún nos queda por hacer en el futuro. Y yo lo voy a seguir haciendo. Yo, sin duda, mantendré también este intercambio, porque esto es lo que nos hace avanzar. Queremos alcanzar este cambio. Y queremos hablar sobre cómo reducir dependencias y así mejorar en la reconstrucción de nuestro futuro. Muchas gracias. Pues esto es un buen ejemplo, no solamente para Haití, sino también para otros pueblos. Por ejemplo, Estados Unidos. Muchas gracias. Ahora me dirijo a Marc. Antropólogo con más de dos décadas de experiencia analizando las ONGs en el espectro humanitario. Además, es presidente de ONGs sin ánimo de lucro, que están basadas en Chicago. Y también forma parte de la Universidad de Haití. Él ha hecho mucha investigación sobre la ayuda humanitaria en Haití después del terremoto. Y su último libro se llama El último estado de la humanidad, Humanity's Last Ten, que puedo recomendar encarecidamente. Que también habla sobre nuevas ideas y nuevas redes de la solidaridad. Marc, ¿qué te parece el análisis de Nixon-Boomba? Muchas gracias por la invitación y por estar aquí en este panel con Boomba. Y ya hemos cooperado en algunas iniciativas conjuntamente. Justamente, también hablando de la mayoría de las personas que están excluidas de las posibilidades que se ofrecen. En personas que viven en las barreadas. Hace poco publiqué un artículo que explica las raíces de la crisis contemporánea de Haití. Yo no soy haitiano y yo no voy a opinar sobre la situación de Haití. No voy a apoyar ninguna posición en Haití. Yo primero voy a analizar mi propio gobierno. El gobierno de los Estados Unidos, el centro de los regímenes neoliberales. El centro del imperio, por así decirlo. Yo más bien tengo que analizar cuál es el papel de la política exterior estadounidense. Y cómo categoriza la justicia en Haití. Cómo establece las condiciones en Haití. Cómo le priva a los haitianes también de muchos derechos. Y todo empieza con las plantaciones y la esclavitud. Esto no debemos olvidarlo. Esto es una lucha que viene de lejos. El tema neoliberal no es un tema nuevo. Es un tema profundo, profundamente enraizado en la historia haitiana. Y también estamos hablando sobre el cambio climático, la supervivencia de nuestra especie. Y Haití es un país con el que llevo investigando desde hace 20 años. Y Bumba y sus compañeros me animan también a seguir con mi investigación. En cuanto al trabajo que realizo en Haití. Un momento porque voy a ver cuánto tiempo estoy hablando ya. Mi papel es analizar cómo las personas perciben su propia vida. Cómo perciben las estructuras. Cómo perciben también las estructuras del castigo, como se llaman. Y cómo tienen, por ejemplo, libres elecciones, pero no tienen las mismas posibilidades y ocasiones. Y por eso esta estructura hace nacer ciertos comportamientos que son antidemocráticos, no humanistas. Y si queremos ser solidarios, nuestro papel es cambiar las reglas del juego de tal manera que las personas realmente tengan la posibilidad de elegir al gobierno que quieren. De elegir el país donde quieren vivir. En el 2009 se le condonaron las deudas a Haití y se pagan las deudas, pues no hay dinero naturalmente para el sector de la salud, de la educación, del área medioambiental. Así que nosotros tenemos que preguntarnos, nuestros gobiernos, las instituciones internacionales o Alemania, por ejemplo, que también es un país importante, el Banco Mundial, el FMI, Alemania y los Estados Unidos son países privilegiados en esta estructura capitalista. Y justo esta insustancia es la que las personas tengan falta de muchas cosas y por eso personas en Haití no pueden vivir una vida digna. Por eso hay que analizar también la economía, no solamente los gobiernos, sino también las estructuras económicas, las empresas que venden semillas, por ejemplo, que hacen que los agricultores en Haití no puedan sobrevivir. Por ejemplo, ahí donde vive mi madre, están en Minnesota desplazando a los agricultores y en Haití, si analizamos lo que está pasando, hay inversores que están financiando todo este proceso. De esto es lo que hay que hablar. El gobierno de Clinton se llamó una vez a Bill y a Hillary Clinton, los reyes de Haití, lo que ocurrió después del terremoto del 2010. Hay que hablar sobre todos estos temas. Aquí en Estados Unidos tenemos personas que tienen hipotecas, que tienen que pagar sus estudios y compran ropa que se produce en Haití. También nosotros aquí tenemos una responsabilidad y tenemos que actuar. Esto es un poco el nivel político. El nivel de las ONGs están llevando a cabo una especie de ocupación humanitaria. Por un lado, se ocupen de la reconstrucción, pero también tenemos que hablar de los derechos humanos. Y aquí los actores internacionales desempeñan un papel muy importante. Más allá del área política, las ONGs han hecho que Haití sea ahora más dependiente de la ayuda del extranjero, del apoyo extranjero. Y para resumir, quisiera decir que la ayuda es una segunda catástrofe. Yo estuve en Haití pocos días después del terremoto y las personas estaban traumatizadas y muy poco organizadas. Pero dejaron de lado las diferencias políticas y religiosas en este esfuerzo conjunto de sobrevivir. Les doy un ejemplo. Yo compré un vehículo y agua y me dijeron que antes de poder pagar para ello, teníamos que aclarar si realmente era posible aceptar mi donación. Y había 80 personas que tenían una lista y decían, a ver, este tiene un cubo, este tiene otra cosa. ¿Podemos transportar tanto agua? O sea, primero tenían que analizar si esto realmente nos sirve de algo. Y en pocas horas, entonces, se aceptó, se aprobó, se pudo llevar a cabo la distribución del agua. Y esto estuvo basado en la solidaridad. Al principio, tiene que reaccionar la sociedad de Haití. No es personas que solamente pidan ayuda y quieran ser alimentados, sino que son personas que tienen propias capacidades, que tienen sus propias habilidades. Se sacó el capital, tenían que trabajar para extranjeros en un lugar donde no se habla el idioma. Y el escándalo sexual que se reveló mucho más tarde, otros grandes escándalos que aparecieron en los medios de comunicación y que demuestran que esta ayuda también es una especie de colonización. Hay gente que toma decisiones que no sabe lo que está pasando in situ sobre el terreno. Por ejemplo, a la hora de distribuir el arroz o los frijoles, se les da a una familia con niños o no se calcula bien el tamaño de las familias. Siempre se asumió un enfoque de arriba a abajo y la intérprete ahora está explicando que se entiende muy mal al orador. La calidad técnica, lamentablemente, es muy mala. Entonces, lo que se ha hecho con los fondos es increíble. Muchas mujeres también han contado que han sido víctimas de ataques sexuales en los centros de acogida. Y son personas individuales las que deciden quién merece recibir ayuda o no. O sea, la ayuda contribuye a que familias se destruyan y que aumente la violencia contra las mujeres. Y esto afecta a personas que solamente quieren vivir su vida. Gracias, Marc, por tu investigación y activismo. Katia ahora tiene que hablar en nombre de una organización internacional, una ONG internacional. Katia Mauer es periodista y la editora del Boletín de Médico Internacional. Es la jefa del Departamento de Relaciones Públicas de Médico Internacional desde hace muchos años. Y ha publicado muchos artículos sobre Israel y Palestina. Y desde el terremoto de Haití ha escrito sobre la historia del país y sobre el presente, esperando un renacimiento de la situación en Haití. Así que, Katia, vas a hablar en nombre de una ONG, esto hay que decirlo en plata. Así que ahora te pido que nos des una breva idea de lo que Médico está haciendo en Haití. Voy a aprovechar la oportunidad, no obstante, de decir que como organización solidaria no podemos pararnos aquí y presentar proyectos. Sería como pretender que tenemos una receta con la cual lo vais a poder hacer mejor y salvar Haití. Es el problema de siempre. En Haití lo hemos vivido y como alguien quien lo ha acompañado durante 10 años fue un shock enorme. La idea de poder salvar un país desde fuera causa toda suerte de problemas. Y como organización que presta ayuda, que es solidaria, esto es muy duro verlo. Es decir, no podemos realizar estos proyectos que se piden o se solicitan. Lo normal es que presentamos un proyecto, a los donantes les parece bien y así se financia. Pero esto llevó en Haití al desastre del que habló Mark Schuller. Tenemos una cultura de proyectos en Haití que son proyectos hechos a la medida de los donantes. Existen desde los años 90 del siglo pasado. Haití es la república de las ONGs extranjeras que prácticamente han expoliado el país de sus propias fuerzas. Y recursos. Y voy a poner un ejemplo. Si ustedes como espectadores y espectadoras piensan en Haití, ¿qué se proponen hacer? Pues como persona blanca privilegiada, lo primero que se nos ocurre son los pobres niños haitianos. Si Donald Trump hubiese salido reelegido, ahora tendríamos posiblemente alguna ministra o una vicepresidenta que adopta un niño haitiano para ayudarle. Esa es la mirada colonial de la isla. Y los proyectos más populares son los que se dedican a los niños. Hay tantos orfelinatos, más orfelinatos que niños abandonados. Y si analizamos lo que pasó después del terremoto, pues es peor aún. Hubo 40.000 ONGs presentes en Haití sin ningún control. He escrito un libro en el que he intentado analizar todo lo que pasó. Y tuve la esperanza de poder decir de las ONGs, bueno, tampoco lo hicieron tan mal. Pero al analizar lo que hicieron las 40.000 ONGs que se abalanzaron sobre un país de 10 millones de habitantes, pues se metieron en todos los rincones y recovecos y no había otra actividad que la que promocionasen las ONGs. No se basaron en lo que ya existía en el país, sino realizaron los proyectos que correspondían a la voluntad de los donantes blancos. Y así es como penetraron el país entero, le quitaron el poder de actuación y realmente es una ocupación humanitaria, lo llamaría. Entonces, como ONG que intentamos realizar un trabajo político, un trabajo de información, pues ¿qué podemos hacer? En Europa hemos creado un grupo que se propone terminar el silencio en torno a Haití. Nuestra influencia en esta cuestión obviamente es pequeña, pero tenemos que intentar hacernos oír. La Unión Europea y también Alemania forman parte del core group, el grupo que lo decide todo para Haití, sobre todo los recursos que se le destinan y apoyan a un presidente totalmente ilegítimo que claramente está involucrado en casos de corrupción y ha elevado al poder las bandas callejeras. Entonces, yo creo que hay que poner el grito en el cielo sobre la situación en Haití y me parece incluso más importante que realizar proyectos benéficos de ayuda que hacen que se sientan bien los donantes. Con socios como Nixon u otros en el país se puede trabajar. También hay organizaciones que han intentado encauzar la ayuda internacional después del terremoto y publicar un análisis, por ejemplo, probando que el 80% de las donaciones procedentes de Estados Unidos retornaron a Estados Unidos. Ahora, a mí como experta en cuestiones de Haití, pues tengo que tratar la cuestión y me cuentan una y otra vez más lo corrupto que es Haití. Sin embargo, tenemos que acusar también a nuestros propios gobiernos porque a Haití se le ha dejado en la estacada y se desoyen las necesidades de Haití. En realidad, tendríamos que lanzar un debate sobre cómo mejor hacer avanzar Haití. Muchas gracias, Katia, por esta visión crítica del sector de las ONGs en Haití, también de nuestra propia organización. Así que tú más bien te decantarías por la abogacía pública, digamos, del caso Haití. Hemos oído a Nixon Bumba, a Katia Maurer y a Mark Schuller, de lo que ha ido quizás no tan bien en los últimos 10, 20 o incluso 200 años en Haití. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Hay ONGs que posiblemente proponen ayuda solidaria. Si se produce un terremoto, obviamente quieres ayudar a que la gente pueda sobrevivir. Pero, ¿cómo debe cambiar esa solidaridad y la manera de la que se practica? Le voy a dejar la oportunidad a Nixon Bumba de explicar sus ideas. Gracias. Me alegro de haber escuchado las intervenciones de Mark y de Katia sobre la cuestión haitiana. Creo que todos hemos de buscar alternativas hoy para todo el mundo y buscarlas en todo el mundo para poder reconstruir el mundo. ¿Cómo configuramos nuevas relaciones en el mundo y las relaciones del mundo con Haití y de Haití con el mundo? Lo único que hemos de analizar es cómo el capitalismo globalizado se ha aprovechado de Haití. Entonces, buscar alternativas debe ser una búsqueda compartida y mancomunada. Para ello hay que analizar primero qué ha cambiado en el mundo y por qué ha cambiado. Y qué evolución ha tenido lugar en los últimos 10 años y cuáles son las relaciones exactas entre Haití y Alemania, entre Haití y Europa. Siguen siendo relaciones coloniales y deben seguir siéndolo proyectos de cooperación con familias pobres, familias a las que se les han quitado sus derechos. Hay que hacer preguntas críticas y nosotros mismos intentamos aportar nuestra propia contribución y de liberarnos de ciertos fenómenos y de ciertos héroes que pretenden liberar a Haití. Muchas aportaciones en realidad no contribuyen a la libertad y al desarrollo. El propio país de Haití ha creado, ha construido su propia humanidad. Los negros de origen africano fuimos secuestrados por el sistema, se nos impusieron sistemas. No se nos percibió como personas humanas y no se nos trató como seres humanos, sino como animales de carga o animales que debían trabajar. Y los animales no tienen derecho a lo que tienen los seres humanos. Entonces, esta es la justicia que hay que reclamar en primer lugar. Y obviamente también hay que abolir las estructuras actuales. Y para ello se necesita presión en la opinión pública de Francia, Alemania, también de Estados Unidos. Podemos permitir que sigan dominando a países enteros, dominando, influyendo en gobiernos corruptos. Hay un mundo de diferentes velocidades. Entonces, el comportamiento colonial ante países como Haití, a los que nunca se les ha reconocido plenamente en ningún momento de su historia. Y también se requiere presión desde abajo. Por ejemplo, campesinos, agricultores alemanes que junto con agricultores estadounidenses y haitianos reflexionen sobre soluciones adecuadas para nosotros. Buscar alternativas incluso al capitalismo. Actualmente en el mundo solo existe la lógica del capitalismo, es la única que reina. También buscar alternativas al colonialismo, al productivismo. Los seres humanos dominamos, nos imponemos a la naturaleza y sabemos que esto es la causa de muchos de los problemas que estamos viviendo y sufriendo en Haití. Ahora estamos en una situación en la que notamos intensamente los efectos del cambio climático. Mucha gente se ha tenido que marchar de Haití e irse a otros países latinoamericanos. Y esta evolución es cruel y muy dura y lo estamos viendo y viviendo en Haití. El cambio climático genera problemas importantísimos para la vida cotidiana en Haití y en muchos otros lugares del mundo. También se trata de la libertad de los derechos de las personas, de la tolerancia, de la diversidad, de la igualdad de derechos, de la igualdad de trato, de las decisiones que se toman para el futuro. Y de cómo se buscan alternativas y soluciones que realmente pongan en el centro de la mira y el centro de la atención al ser humano. Y no el renombre, el beneficio, sino la solidaridad y la justicia. Creo que juntos debemos realizar ese tipo de búsqueda de soluciones. Nadie puede reclamar para sí mismo que ya lo sabe todo y que ya conoce todas las soluciones. Deben ser soluciones comunes y conjuntas. Muchas gracias, Nixon, por estas palabras importantes y acertadas. No quiero repetir lo dicho. Es importante no silenciar la voz de Haití. Siempre ha habido relatos y narraciones equivocadas sobre la distribución, por ejemplo, de la riqueza y de la justicia en el mundo. Entonces, como representante de una ONG internacional, Katia, que está en contacto con muchos de los colectivos que acaba de mencionar Nixon Bumba y también en contacto con gobiernos y otras organizaciones. Tú qué crees, cómo podríamos hacer valer esa idea de la solidaridad que acaba de definir Nixon Bumba y cómo convertirla en una realidad. Creo que para la ayuda en sí y nosotros formamos parte de esa ayuda, creo que se trata de redefinir, de dar una nueva definición a la ayuda en el contexto de la solidaridad. No debe ser una realidad feudal que intenta subsanar los daños que deja el mercantilismo, sino necesitamos prestar y desarrollar una ayuda que se basa en la solidaridad y que además hace partícipes del proceso a los donantes. En esta conferencia, entre otras cosas, intentamos esclarecer cuáles son las causas. Frente a Haití tenemos una gran deuda porque Haití con su revolución universalizó los derechos humanos y esa experiencia fue aniquilada, fue borrada de la faz de la tierra y hay que reactivarla. Ahora, se ha hablado de las reparaciones o del resarcimiento. Haití tuvo que devolver deuda debido a que se perdió el trabajo de los esclavos hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial. Haití estuvo metido en una opresión debido a la deuda que debía saldar, que es realmente fruto de la colonización y creo que es un aspecto importante si pensamos en descolonización. La ayuda no solo debe rendir cuentas ante los financiadores o los donantes, sino también ante quienes reciben esa ayuda. Nosotros mismos también debemos responsabilizarnos. La ONU nunca se responsabilizó por haber llevado el cólera a Haití. Las multinacionales estadounidenses tampoco tuvieron que responder por haber llevado a cabo proyectos en Haití que solo servían para enriquecerse a sí mismos. Y otras instancias y organizaciones tampoco tuvieron que rendir cuentas. Entonces, hay que invertir la carga de la prueba y de la responsabilidad. Y obviamente necesitamos una soberanía alimentaria para Haití. Haití forma parte o está entre los cinco países más afectados por el desastre climático. Y la soberanía alimentaria es importante y no deberíamos inundar el país con alimentos llevados desde fuera, sino se debe permitir que el país pueda crear sus propios alimentos para que esa solidaridad no sea una solidaridad equivocada. Marc, ¿quieres quizás tomar la palabra y hacer un último comentario? Vamos un poco retrasados porque empezamos un pelín tarde. Por eso creo que vamos a cerrar con broche de oro. En Haití, como sabemos, existen esta multitud de proyectos llevados a cabo por las ONGs y no han, sin embargo, llevado a que se produjera una transformación. Entonces, ¿qué podemos hacer para hacer realidad esa solidaridad que reclamamos? Existen determinadas estructuras y si analizamos las obligaciones reales que existen, nos damos cuenta de que hay aspectos que vuelven a estas ONGs menos efectivas. Y cuando se intentan poner en práctica proyectos y cambiar la sociedad, pues en muchos casos no es posible obtener una respuesta humanitaria. Si no centramos el trabajo en las personas concretas que existen y que tienen sus propias necesidades y prioridades, pues nunca vamos a avanzar. La esperanza de lo que debe llegar, de cómo la solidaridad debe reflejarse en la práctica, pues esto requiere una autocrítica constante que nos permita recordar que el resultado de las acciones es más importante que las buenas intenciones. Esta semana vivimos diferentes cosas y nos preguntamos qué podemos hacer. Hay mediadores que van y vienen, pero creo que lo primero que hemos de hacer es hacer nuestros propios deberes. Es, por ejemplo, aprendiendo el idioma local para realmente saber y enterarnos de lo que está pasando en Haití. Eso es lo mínimo que podemos hacer. No puedes simplemente extender y firmar un cheque, sino también tienes que plasmar en el cheque que nos interesa saber esto y otra cosa. O sea, cómo podemos rendir cuentas y ser responsables también ante la población local. No podemos simplemente cumplir puntos que vienen en una lista, sino hay que cumplir estándares mínimos que son esenciales para realmente defender la dignidad humana. En Haití, en 1804 se hizo la revolución, pero después Haití fue castigado por esa revolución. Hoy, sin embargo, en el centro de la atención debe estar la humanidad. Hemos de cuestionar lo que hay. No se nos pide inmiscuirnos en la política haitiana, en cómo se gobierna el país, sino que se trata de la economía del país, por ejemplo. Vamos a darle la última palabra a Bumba, porque acabamos de escuchar las opiniones de nuestros compañeros en Estados Unidos y Alemania. ¿Estás contento con lo que has escuchado o no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que he escuchado en boca de Katia sobre cómo encontrar las vías hacia las alternativas para mi país. La soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria, las cuestiones, la protección medioambiental, la creación de empleo para que pueda haber una vida digna. Son aspectos muy importantes. Y si realmente queremos buscar salidas alternativas y queremos ponerlas en práctica y hacer partícipes a los gobiernos occidentales para que dejen de tratar a Haití como la pequeña colonia que fue, pues obviamente también hay que escuchar a la población y hacer que participe en esta colaboración o cooperación internacional. Miremos a dónde se han destinado todos esos recursos, todo ese dinero que llegó a Haití. ¿Realmente ha llegado a los bolsillos, a las manos de las personas, de los habitantes? Pues habría que saberlo, tendríamos que enterarnos para realmente entender la situación de Haití. Y poner la humanidad en el centro de la atención realmente es la clave de la búsqueda de esas alternativas sin diferenciar blanco y negro norteamericanos, suramericanos, europeos. No hay que distinguir, sino que hay que basarnos en la humanidad compartida e impedir que la gente se enriquezca con esa ayuda y sea solidaria. No la solidaridad solo de los burgueses o de quienes prestan ayuda magnánimemente, sino la verdadera solidaridad. Ha sido muy interesante este debate con vosotros. Y me he quedado muy contento con la posibilidad y oportunidad de hablar de Haití, de hablar de mi propio país y de explicar cómo ha sido nuestra lucha por la libertad y la emancipación. Creo que quienes escuchan en Alemania y desde otros países, creo que también se han podido hacer una buena idea de lo que sucede en Haití. Y también hemos podido conocer los efectos de lo que pasa cuando no ponemos la humanidad en el centro de la atención. Gracias a mis tres, a nuestros tres ponentes en los diferentes lugares desde los cuales se han conectado. Ha sido un placer y espero que podamos seguir con este diálogo, con esta conversación vía internet, vía otras reuniones, quizás otros métodos incluso de conectarnos, de intercambiar ideas. Incluso después, obviamente, de la pandemia. Gracias por vuestras intervenciones y por el tiempo que os habéis tomado. Para ya enlazar con el próximo tema, he pasado tiempo tanto en Haití como en Moria, en Lesbos. Y hemos escogido a estas dos islas o estos dos lugares como lugares paradigmáticos. Quizás no todos lo sepan, pero la situación de la que los tres habéis hablado. Por ejemplo, el golpe de Estado que hizo que muchas personas tuvieran que huir de Haití. También campos llamados humanitarios, en los que sucedieron horribles violaciones de los derechos humanos. Ambos ejemplos pueden demostrar que el cierre de fronteras y la aversión a la migración desencadena toda una serie de problemas que se basan en la misma dinámica. Aunque los efectos puedan ser diferentes e individuales. Entonces, creo que debemos sacar las conclusiones y lecciones del pasado para que el futuro pueda ser más solidario. Todos quienes escuchan desde el sector de las ONGs, seguramente también se podrán llevar ideas valiosas para el trabajo que desarrollan ellos mismos. Creo que estas jornadas son una oportunidad excelente de intercambiar ideas y espero veros pronto en un panel. Gracias. 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 Gracias.